bueno mente hago este vídeo porque acabo de ver como más o como no puedo artificiales que flotaron por este lado y fui y básicamente encontré lo que son las brillantitas justamente lo que sirven para canjear los blasones pues otra otro tema tener en cuenta que no se ve marcado en el mapa sino en lugares random y puedes encontrarlo andando por el bosque o andando por el mapa más que nada como pudieron ver acabo de reventar uno y me dieron 16 de brillantita y también tener en cuenta que hay un rango demasiado grande y hay varios fragmentos que están tirados por ahí que puedes recolectar picando o si no también con la mano nada más como podrán ver ya tengo 51 y también tener en cuenta de qué esto de acá no cae nunca he seguido por lo que veo es algo random escuchar un sonido medio raro y después como una explosión de fuegos artificiales y después al finalizar todo puede reventar ese regalito que está de la parte de arriba que también te da para que puedas ganar poblaciones bueno ahora vamos lo que es a la aldea invernal ya estamos acá y ya podemos cambiar lo que son poblaciones tengo 117 brillantitas tengo 117 brillantitas y también una cajita de regalo para poder canjear poblaciones pues más que nada cada 6 brillantitas te sirven para canjear un blason y así poder cambiar por lo que en la tienda o básicamente me alcanzó solamente para un blason premium es el detalle que tiene que encontrar bastante brillantitas para que puedas adquirir lo necesario y canjear todo lo que está en la tienda pero bueno gente de eso más que nada se trataba el vídeo lo hice porque se me dio la gana y nos vemos hasta la próxima hablamos